El milenario guguete o sabino que se encuentra en iglesia de Santa María, en el municipio del mismo nombre, que generalmente se conoce como Árbol del Tule, ha sido pie de lanza para mantener vivo el desarrollo económico y genera derrama económica para este lugar. A él llegan cada año miles de turistas de todas partes del mundo y del país, solo para conocerlo. Por ello, conservarlo es una de las prioridades de este lugar. Me parece grandioso, espectacular. ¿Lo veían en internet o cómo decidieron venir? No, nosotros lo conocimos hace más de 15 años y ahora que estuvimos aquí en Oaxaca decidimos venir. Con más de 60 metros de ancho y más de 40 de alto, de acuerdo a expertos seguirá creciendo. De ancho por lo menos el doble y de alto posiblemente un metro más. Con sus más de 2.000 años a cuestas ha sobrevivido a plagas, a la caída de un rayo y en este último año a la sequía. Sin embargo, se mantiene de pie y más vivo y verde que nunca. Alrededor de él, jardines, iglesia y fuentes han enmarcado su belleza. Pero además, mercados de artesanías y de gastronomía han visto también florecer su economía al lado de este agüegüete que a pesar de que no es su nombre, ha sido llamado por años el árbol del tule. Bueno, yo los visito de San Francisco Tanibet, pero radico en Estados Unidos, en este condado de Orange. Y este, no, pues nos tiene sorprendidos el árbol. Está muy hermoso, bien precioso, grandísimo. Es el árbol más grande del mundo, tengo entendido. Así es de que muy bonito. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.